El tufo aceite y ungüentos penetró en la nariz de Kreeth. Las luces del panel de control parpadeaban sin cesar. La información pasaba rápidamente por las pantallas y por más que Kreeth quisiese esforzarse no lograba leerla toda al mismo tiempo. Su significado estaba tan oculto como la persona que la estaba analizando y leyendo silenciosamente. ¿Está listo? Preguntó Kreeth. El Magos Clarn salió de su ensimismamiento para mirar a Kreeth. Él era más humano que la mayoría de esos cabrones lore castellanos con los que había tenido que lidiar durante todos estos años. Sin embargo, había algo arácnido en sus movimientos, algo demasiado preciso y errático al mismo tiempo. Servirá. La voz de Clarn tenía un afilado tono metálico. Pero no sin riesgos. Kreeth dejó caer su mirada en las arcaicas cápsulas. Estas estaban alrededor de tres cámaras con anillos concéntricos. Cada una mantenía un psíquico atado en cuerpo y alma a los mecanismos. Habían rollos de cables en espiral de una cápsula a otra. En el estrado principal había un único astrópata suspendido de un bosque de cables y líneas de dato. La baliza necesitaba un foco. Uno que daría forma a la señal y le diese un propósito. Y quizá, solo quizá, un golpe agitaría lo suficiente a la marea de disformidad que había caído sobre Cadia. Reed se acercó al estrado y miró hacia arriba, buscando las cuencas vacías del astrópata. ¿Entiendes lo que se necesita, no? La piel macilenta y enfermiza del astrópata se retorció, y en su cara se asomó una mueca de dolor indescriptible, como si cada gesticulación fuese un esfuerzo sobrehumano. Lo entiendo, respondió el astrópata. Reed asintió. ¿Qué más tenía que decir? Le dio la espalda al astrópata y centró su atención en el magos. Comience ahora, le dijo. El mago se encorvó en la cónsola y los mecadendritos comenzaron a trabajar al unísono de su mano enguantada. Reed sintió la ola de presión. Cada pesadilla que había tenido, cada miedo que jamás había admitido, desgarraron la parte trasera de su cerebro, llamado por cientos de voces gimientes y agudas. Las cápsulas soltaron chispas y todo se hizo oscuro de repente. El astrópata echó su cabeza hacia atrás y soltó un grito tembloroso y lastimado. La presión en la cabeza de Reed aumentó mucho más y casi sintió que le iba a explotar. De repente, todo se calmó. Aquello que había venido como una tormenta se terminó rápidamente. El astrópata estaba colgando de los cables sin un atisbo de vida en su rostro. Reed tragó pesadamente y las pesadillas regresaron a la jaula de la cual habían salido. —¿Funcionó? —preguntó Creed. —La información es ciertamente inconclusa —musitó el magos, mientras se encogía de hombros. —¿Qué sigue? —¿Qué sigue? —se bufó Creed. —Quizá los refuerzos vengan. O quizá no. De cualquier forma, la respuesta es la misma. Lucharemos. Cadia resiste.